buenos días de la ciudad de la alhambra bueno hoy estamos aquí que está haciendo este hombre juanjo realmente el cuarto vencedor del congreso de jóvenes talentos está haciendo aquí un acudo a ver enseñar muestra las 6 meses con un ladón y el anillo vamos a ver cómo procede en el botoncillo amigos es un papel papel como un agua e eso se lo he visto yo ya en algunos algunos injertos te cuidamos tirar el bote solo visto solo los injertos por encima una especie como de como de caramelo y ahora son cosillas que si a este hombre le salen bien a vosotros porque no no son cosas muy fáciles claro la teoría es muy fácil pero luego si se ve es mejor dicen que el movimiento se demuestra andando bueno mira ya le ha puesto el el tiesto ese amarraba ahí está colgado de la gandereza y la tierra pues lo que está bien un llama y se va tomando abajo bueno es una hoja de aquella con hoja de aquella del olmo se la echa abajo del todo Esto de, el soltrato que se puede utilizar para estos acodos, hay gente que usa musgue el Facnum, otra gente solamente utiliza Akadama sola, entonces dependiendo de vuestra experiencia o de vuestro gusto, pues se puede usar una cosa u otra, es verdad que si utilizáis por ejemplo Akadama hay que estar más pendiente porque se seca enseguida. El truco sería con un plástico ahora cubrirlo todo muy bien, tanto por arriba como por abajo, hacer una bolsa ahí, como las que hacen los capullos de cera, de plástico, es que eso es lo suyo, lo dejé por aquí, pero no sé dónde, pues búscalo que tiene que estar por ahí abajo, el grato no lo ha cogido, entonces al poner el plástico hace una bolsa y se evapora menos agua, pero bueno, todos esos son truquillos que se van aprendiendo, ya está, ya está, muy bien, perfecto, bueno, otra cosilla, un poquillo de agua, este árbol es muy chulo, sobre todo el tiesto, un poquillo de agua, todo el... ya lleva conmigo al menos tres años, el árbol ese, además hay por ahí vídeos y fotos hechos, es que el movimiento de este árbol, no sé si se ve por aquí, en el valley, hace que movimiento, y lo suyo sería que siguiera por aquí, entonces esta rama estaba muy larga, entonces le he hecho el acodo ahí, bueno, vamos a ver si hacemos algo más. Bueno, ya he terminado de poner bien el acodo, lo he amarrado bien ahí, esto se ha quedado fijo, no se mueve mucho, y se supone que... Paco, ¿no lo has pinzado un poquito? ¿No lo has pinzado un poco? Pues piénzalo un poquito que tenga más... con más fácil de agarrar. Se lo piensa un poquito, y esto en dos meses atrás lo puedes separar, perfectamente. Y aquí voy a enseñar ahora, lo del tema del bidón mágico. Mirad, esto ha sido un bidón. ¿Ves el bidón? A ver si se ve ahí. Y esto es la bolsa. ¿Ves que ya le bajó la bolsa? A ver si le bajó la bolsa. A ver si se ve el tronco ahí. Bueno, y ahí tenemos más bidones y más experimentos. Bueno, pues ya me despido. Venga, un saludo a todos. Hasta luego.